Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, espero que estéis todos muy pero que muy bien, de mejor ánimo que Sam, que parece que está deprimido, está como un día, vale, ya me ha escuchado, está como un día de lluvia, y nada, que bienvenidos un día más a Death Stranding. Teníamos algunos mensajes aquí en el buzón, vale, voy a reconocer los que ya me los he leído, trata sobre que la, como se llama, para hacerlo más resumido, la moto que hemos visto afuera pues le falta la batería y que tenemos que iniciarlo de alguna forma, y este nos dice que tienen miedo y nos necesitan, porque nosotros no tenemos miedo a nada, que tienen miedo a los bichos de fuera y a las mulas, que son los que roban. A ver, consejos, navega, ta 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 ta. Vale, nos vemos todos los consejos de golpe, y ya está. Ya está. Entrevistas, ta ta ta. Vale, reproducción de música. ¿Cuál es la primera? Mayor laser, pero ¿por qué no se escucha? Vale, ahora sí. Bueno, ya está. Ver cómo está, examinar este intelectivo, examinar armas, salir de la sala privada ya. La de aquí la música que han elegido para el juego es muy, pero que muy buena, ¿eh? Me está gustando mucho. Y lo de nevado, joder. Parece el perro de Shin-chan. Esto no es lo que acordamos. Me dijo que harían todo lo posible para salvar a Bebé. Así es. Pero aún no nos es posible liberar a su hijo. Créame, es mejor a mí. Me dice una enmascarada que no he hecho más que mentirme. Vale. Codificador. Por curiosidad, ¿cómo está ahora mismo? Antes de responder a eso... ¿Ocurre algo? Cuando conecto mi bebé, veo cosas. ¿De qué clase? Como una cara, alguien desconocido, que me llama. También hay una sala, con gente hablando, pero no entiendo lo que dicen. Mmm, efecto de sangrado. ¿No te lo había dicho? Estás confundiendo los recuerdos del bebé con los tuyos. Son falsos recuerdos, nada más. Me explico. Un bebé se saca de su madre enerte las 28 semanas y se coloca en una cápsula. Por aclararlo, ocurre antes de que nazca. El proceso detiene su desarrollo. Pero con 28 semanas, sus sentidos ya están maduros y pueden procesar estímulos externos. Es capaz de codificar esa información en recuerdos que pueden contaminar los tuyos a través de vuestra conexión. ¿Y quién es el hombre? Alguien del equipo médico. O un técnico de bebé. ¿Importa? Ese bebé lleva tiempo en circulación. Lo han manejado muchos. ¿Cómo voy a saber quién le impresionó así? ¿Por qué eres el experto? No hay experto, Sam. Los desarrollaron en secreto hace décadas. Son prácticamente cajas negras. Los usamos, pero no los entendemos. He intentado estudiarlos, pero casi todos los datos se perdieron. Si descubro algo, te lo diré. ¿Vale? Te doy mi palabra. Venga, vale. Gracias. Dejanos de tanto Sam porque ya me estás hartando. Comprueba en la red. Kiralio y sistemas holográficos normales. Pero la impresora está sin conexión. Ya, ya lo sé. Has pasado mucho para traernos estos materiales. Es culpa nuestra. Pedimos una pieza hace tiempo, pero no la recibimos. Se necesita para comunicarse con la red Kiran. La tendrán las bolas. Seguramente interceptaron al portador. Si tengo razón, la habrán llevado a su depósito. Que precisamente está en mitad de su territorio. ¿Estarías dispuesto a recuperar lo que es nuestro? No se me ocurre nadie mejor que tú. Uf. Eso va a ser duro, eh. Eso va a ser duro. Eso va a ser duro. Recuperación de mi interfaz de impresora Kiran. Vamos. Vamos allá. Aceptamos los encargos. Llevar a la espalda. Vale, a ver, a ver. ¿Qué acabo de hacer? Que no me he enterado. Un segundo. Aquí, aquí. Aceptamos los encargos. Para reconocer la zona. Vale. Adherir al traje. Ok. Ok. Y confirmar. ¿En serio necesitamos tantas taquillas privadas llevado? ¿Necesitamos tantas? Colocar en taquilla privada. Confirmar. Vale. Y si me encuentro a alguien de la mula. Si me encuentro a alguna mula. ¿Qué pasa? ¿Una pistola, no? Bueno. Permíteme describir tu objetivo. Los cristales quirales parecen oro. Y se encuentran en formaciones similares a manos humanas. Junto con las rocas y el polvo flotan unos metros sobre el suelo. Y suelen encontrarse en zonas con altas precipitaciones. Ok. Alguna he visto. ¿Lo que es? Esa es la triada. Busca esas tres cosas y encontrarás los cristales. Si has sido un buen observador, puede que ya sepas dónde buscar. Ok. Te cargo asignado. Vale. Allá vamos. Que tengas buen día. Un día más con nuestro querido amigo Sam. Hay que ir para allá y vamos a ver cómo hacemos con la moto. Sí, eso ya me he enterado. Un generador. QB. Colgar en soporte herramientas. Llevar a mano. Cargar en moto. Es que no sé lo que es un... ¿Qué es? Vale. No está lejos, al parecer. Tiene que estar por aquí. No está lejos, no está lejos, no está lejos, no está lejos. Ahí tengo uno más. Vale. Resinas. Vale. Tenemos que ir al otro lado ahora. Ya hemos conseguido los cristales. Vale. Y ojalá que encontremos algo para hacer funcionar la moto. Ojalá. Aproximándote al destino. Quiero ir directamente hacia el otro lado. Analizando. Analizando ID de Briggs. Verificando ID. Autorizado. Las armas se bloquearán durante la visita. Todo bien. Hola. Sam Porter Briggs. Voy a cargar. Me estoy echando. Estoy yendo bien. Por norma o por costumbre, la mayoría de las mulas siempre se llevan a casa cargamentos robados. Encuentra el buzón y recupera la carga. Así de sencillo. Así de sencillo. Pero cuidado. Esos tíos tienen armas. Si la cosa se tuerce, prepárate para luchar. Sí. Y un arma para mí. Atacar. Vale. V. Sumeter a las mulas. Vale, vale, vale. Estoy a punto de encontrarme con esa panda. Y lo único que tengo para pegarles es la V. Recuerda, Sam. Antes de acercarte al depósito de las mulas, usa una torre vigía para confirmar la posición del buzón que contiene nuestra carga. En los depósitos suele haber mulas y conviene que no te detecten. No llames la atención y ve despacio para no hacer ruido. Vale. Ve despacio en la torre vigía. Y una torre vigía. Equipar. Vale. Se está preparando. Printing. Está cantando la impresora esta, ¿eh? Menú de estructura. Activar terminal. Taquilla pública, taquilla privada. Hacer entrega. Menú de estructura. Desmontar estructura. Al hacerlo liberarás ancha de banda Kiral, pero la estructura también se eliminará de las partidas de los demás jugadores. Seguro que quieres continuar. Cancelar. Vale, ahí está. Espero que no me vea. Espero que no me vea. Va su bola. Vale. Vamos a ver si podemos recuperar el material. Vale. Vale. Hemos pegado un golpe. Nos la llevamos a la espalda. ¿Qué hacemos con él? Nos agachamos. Desbloquear buzón. Vale. Interfaz de la impresora Kiral. Vale, 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 vale. Todo eso. Llevar a la espalda. Confirmar. Vale. Hay que soltar algo, porque si no, no vamos a llegar en la vida. Vamos a soltar algo. Era aquí. En la I. A ver. Metales. Carga perdida. Me tengo que deshacer de estos metales. Soltar. Confirmar. Vale, y hay que volver. Botas de mula. Vale, ya vamos con todo el cargamento. No se ha visto, no se ha visto. Venga, Sam. Coge la carga y sal de ahí ahora mismo. Ya he cogido la carga, cabrón. Vale, 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 vale. Andas perdido ese. Bueno, pues nos vamos. Si andas perdido, pues nos vamos. Vale. 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 No me digas que ha cruzado, no me digas eso. Vale, no me he caído. Vaya velocidad hemos cogido. Pero fracasó. La gente no quería eliminar el factor humano del sector de los servicios. Después de pensarlo, volvimos a lo de antes. Creamos trabajos innecesarios y se los dimos a gente que no podía vivir sin ellos. Fue como una bola de pie. ahora hay sectas de locos que persiguen cargas para satisfacer su adicción los chacales siempre buscan nuevos portadores no dejes que te vean ok gracias, hemos salido con vida de una más ¿ha visto la carga que estoy llevando? pobre Sam pobre Sam, 120 kilos ¿no? ¿y tengo un exoesqueleto o algo? no creo a ver accede al terminal de envíos para soltar los cristales quirales que lleves así procederé mi jefe venga, dale, dale, dale marcha, dale, marcha que no se te caiga activamos la terminal reclama materiales de instalación resina metales bueno vamos viendo hacer entrega de la carga solicitada confirmamos ahí tienes pues una impresora quiral puede hacer una batería para la moto vale awesome imagino que no demasiado tal como están las cosas ahí fuera nada te amargaría como unos zapatos que se deshacen mientras trabajas si sigues así solo es cuestión de tiempo que acabes haciéndote daño pedí que añadieran botas a tus suministros las reglamentarias de britches te sentarán bien procura llevar un par de sobra pero si se te olvida o te metes en líos puedes fabricar más en el terminal de una de nuestras instalaciones ok entendido bien hecho parece que aumenta tu nivel de conexión ok a medida que tu nivel de conexión aumente habrá más cantidades de recursos para ti en nuestras instalaciones vale ok ok nivel varios adquiridos hasta pronto a ver y ahora se conecta enhorabuena Sam ahora tienes acceso a una impresora un dispositivo extraordinariamente útil que funciona gracias a la forma en que nuestra red utiliza la playa y nos permite enviar cantidades enormes de datos al bastante como en circunstancias normales la transferencia tardaría horas incluso días hay quien afirma que la red viral podría ser en esencia una máquina del tiempo que transmite datos al pasado reconozco que aún no entendemos por completo la naturaleza de la red y de la playa aunque ahora dependamos de ellas se podría comparar con la relación de los humanos primitivos con el fuego es útil bastante es peligroso sin duda sea como sea creemos que la recompensa merece el riesgo y como los EV están vinculados a la playa es razonable pensar que el estudio y la experimentación podrían beneficiarnos lo mismo lo mismo podría decirse de ti claro tranquilo te iré informando de lo que la escuela te lo prometo ok perfecto bueno todavía tengo cosas por entregar ¿no? reciclar los cristales hacer entrega ya está reciclar los materiales a lo mejor antes de reciclar un segundo y fabricar equipo ok fabricamos ok confirmamos adherir al traje vale y que más que más que más que más confirmar y fabricar equipo descansar en sala privada taquilla privada tenemos unas botas botas nula botas bridge y equipado llevar a la escuela botas nula daños de contenedor ok resinas resinas metales vale no reclamo los materiales reciclar vale plataforma de carga confirmó reciclar reciclar cristales en el centro de la escuela del capital no si tienes algún cristal kiral si solo se forman en lugares con altos niveles de kiralio con lo que pienso que si la expansión de la red no tuvo algo que ver joder cae de cristales parece que mantenimiento e imas de van a tener de sobra ok perfecto aerosol nuevos datos simetría las nuevas estructuras acción de puente si podemos sacar un puente en las reservas encontrarás materiales que puedes emplear para vale perfecto vale siguiente dime que es una batería dime que es una batería para la moto batería para la moto eso es un aerosol para reparar los contenedores de carga viene bien contra la degradación y todo eso es muy útil si tu casa lo hemos añadido a tu lista de suministros vale perfecto llevar a la espalda llevar a la espalda llevar a la espalda taquilla privada todo eso resinas en taquilla privada botas mula no pesa mucho metales taquilla privada anclaje escalera uno colocar en taquilla privada metales taquilla privada y botas bridges botas mula taquilla privada anclaje de escalera taquilla privada 5-5-5 aerosoles unos cuantos taquilla privada y ya está yo creo que vamos a confirmar nos vemos vale y ahora que nos toca hay una correlación entre el quiralio elevado y las formaciones de cristales en aumento podría ser el resultado de la expansión de la red pero no te preocupes la densidad viral local aún está en un rango aceptable si encuentras más cristales hazte con ellos merece la pena si encuentras más cristales envíalos en cualquiera de nuestras instalaciones también puedes depositar otros recursos y cualquier cosa que no necesites todo tiene su valor lo que no usamos tal cual puede dividirse en componente vale perfecto pues muchas gracias vamos a ver activamos un segundo fabricar equipo nuevo plan puente vale vale gracias 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 vale aceptamos reciclar a cristales quirales que eso pesa un montón cristales quirales vale ponemos los cristales quirales gracias a ver reciclamos yo quiero reciclar más cristales quirales me los quiero quitar porque no puedo botas vale 15 vale ya está todo aceptar encargos a ver encargos para esa construcción de un puente y entrega una de suministros de energía vale pues aceptamos todo aceptamos los encargos escalera y puente confirmamos aceptamos aceptamos y no lo llevamos llevar ostras en la mano va a ser que no llevar a espaldas vamos a organizarlo espera espera cuántas cosas he llevado aquí escalera aerosol metales porque tanto metal bueno porque habré aceptado organizar automáticamente a mano a ver la traje llevar a la espalda mejor a la espalda confirmar si salir pues vamos bien cargaditos eh y no hemos descansado lo suyo gracias por tu contribución que tengas buen día gracias vale llega a la zona de construcción designada para el puente los cimientos ya están en su sitio con tu ayuda acabaremos enseguida venga debería haber un terminal cerca accede a él para enviar más materiales construcción zona allá que vamos vale menuda estructura gestionar carga metales soltar soltar confirma vale es abajo perdón uff que nos vamos a tomar por saco bueno vamos a ver aquí abajo hay que que deja otro pero que pasa aquí de verdad nos mochemos unas hostias espérate que me deja unos metales ahí arriba vale nos hemos tirado y a ver yo creer que era por aquí vale vale que hay que hacer con el puente hasta que responda el terminal a completar estructura vale que teníamos que añadir materiales añadir materiales teníamos que mantener pulsado eso es lo que nos falló estamos aprendiendo todavía ¿eh? joli como la que se construya todo tan fácil ¿no? vale completada vale vamos a coger materiales de Kiral parada ok a ver un segundo el mapa tenemos que llegar a la granja eólica vale vale una carga perdida vale no llevamos la gafa si no la ponemos me oye vale una carga perdida por ahí vamos recuperando todo que seguro que nos da puntos pero me he dicho una cosa a ver ¿dónde está? datos no sistema bueno guardamos ya de paso guardado completado a ver un segundo administración vale 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 un paquetito más resina sandalias sandalias adquiridas recogemos vale todavía nos queda un buen trozo hasta ahí metales pesan 100 o algo así bueno no pesan 100 pero pesan un buen hay viento ¿no? pues no vamos a cargarnos con nada más a lo mejor a lo mejor esas bebidas si las cogemos vale hay que soltarlas las bebidas las bebidas las soltamos ahí está instrumental médico caramba metales soltar vale espérate coge los metales sin interés soltar confirmar vale 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 ahora sí estamos full un poco mal por la por el viento pero llegaremos a nuestro destino claro que sí claro que sí venga nosotros podemos por fin veo árboles a lo mejor podemos entregar esto aquí a ver benjamin a ver reparar mejorar estructura desmontar estructura vale nada vale espero que sea bajada todo esto para poder llegar rápido venga quiero llegar rápido pues casi no metemos la leche vale vale madre mía por donde nos hemos ido vale no mola no mola nada queda mucho vale no queda mucho no ¡Van a pensar que me asustan! 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 ¡Grande! ¡Van a pensar que me asustan! ¡Van a pensar que me asustan! ¡Van a pensar que me asustan! Entregando caras Gracias, con esta unidad alimentaremos el centro de distribución a través de la red Quiral Y se funcione a otros sitios Espero que las UCAA aprovechen nuestra electricidad ¿Te importa si miro? A ver Increíble ¿Cómo has traído esto? ¿Vuelas? Si supieras Si supieras Vale Vale Adelante Vea, nos conectamos Y no sé si aquí es posible pues darnos una duchita Y descansar Ok Ya tenemos disponible esto también El ancho de banda es limitado y cada estructura construida consume parte de él Sin embargo, a medida que aumente el nivel de conexión, también habrá más ancho de banda Ok, entendido Aceptar Ya tenemos un buen trozo, ¿no? Vale Ya era hora de que cumpliéramos Gracias Oye, he oído que eliminaron al resto de tu equipo Pues sí Por eso es aún más increíble Eres una expedición unipersonal Espero que a Amelie le vaya igual de bien Me pregunto si habrá llegado a Ed's Not City Ella nos puso a cargo de la granja eólica Yo iba con el grupo de retaguardia y Amelie iba adelante No la conocí en persona Pero fue un verdadero honor viajar con ella Cuando la veas, dile lo que te he dicho, ¿vale? Ok ¿Tienes un momento? A ver Dice un experimento con tu sangre Parece que tenías razón Después de dispersar con aerosol una muestra de tu sangre en territorio EV Captamos menos actividad Aunque no es definitivo Porque no contamos con más repatriados a los que recurrir en los experimentos Sugiere que los fluidos corporales de los repatriados Repelen a los EV A Mama se le ocurrió desarrollar un arma para demostrarlo El prototipo pronto estará listo Y cuando lo esté, nos gustaría que lo probases Sam, es la oportunidad perfecta Ya casi tenemos conectada toda la región a la red Quiral, solo falta Port Not City Vuelve a Capital Not City y recoge suministros de ayuda para Port Not Cuando vuelvas, podremos darte en persona el prototipo terminado Otra cosa Los portadores no suelen pasar por la granja eólica Ya que vas, deberías recoger los encargos pendientes No tiene sentido que vuelvas con las manos vacías con trabajo por hacer Comprueba el terminal de envíos No me está gustando lo que me ha dicho O sea, tengo que volver a Capital City Accede al terminal de envíos para informarte Vale Aceptar encargos Yo creo que no necesito descansar Hacer encarga Confirmar todo Saltamos Vale Reciclar Si dejas los materiales que te sobren en unas instalaciones Se añadirán a su Puedes usar esos material Pero recuerda Que cada instalación tiene su propio almacén Y las cantidades No vayas a lo loco Vale Perfecto No vayas a lo loco Y cristales Botas Estas ya están A reciclar Anclaje, escalera Aerosol Vale Confirmamos Ok Ya solo falta ir al inventario Reciclar No Aquí aprueba Fabricada Equipo Buen trabajo Como recompensa He añadido Un generador Descargan la batería Por ejemplo Máquinas Vale, vale, vale Genial Por fin podemos usar una moto Pues construyamos algunos Vale Con 10 kilos Vale Fabricar este sitio Llevar la espalda Llevar la espalda A la espalda todo Y lo único Las botas Poner calzado Y debería llevar Algunos zapatos Más Confirmar Fabricar equipo Vale Unos zapatos más Nos vendría mal Confirmamos Llevar la espalda Vale Confirmamos Y aceptar encargos Y aceptar encargos O descansamos A ver Enhorabuena Sam Ya puedes Aunque no tienen tanta prioridad Como los que Si vas en una dirección cualquiera Y tienes espacio de sobra Nunca No son esenciales Para la misión Pero son importantes Para Así era Vale Dos favores Aceptar encargos De envío estándar Vale Los puntos principales Vale Dale Ya Seleccionar Aceptar encargos Y confirmamos Llevar la espalda A ver Llevar la espalda Y luego A la espalda 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 Ok Organizar todo Vale Confirmar Confirmar Y salimos Yo creo que necesitamos Un descanso ¿No? Descansar Vale ¿Y de qué forma descansamos? Dormir Si se han estado Aprovecho para descansar Tú también Oye Buen consejo Para descansar La vista ¿Eh? Oh Cómo cuidar El bebé Ahí Cómo cuidarle Qué cracks Oye Pues me gustaría Hablar un poco más Del juego La verdad Que es algo Súper diferente Una experiencia Súper diferente A todo lo que he probado Y eso La verdad Que debería valorarse Más Yo creo que De momento El juego Es algo Que entra En mi top 10 Pero solamente Por lo diferente Por los sentimientos Que te hace Que te despierta ¿No? Realmente la historia Es bastante buena ¿No? O sea Ya veremos un poco Más adelante A lo mejor Hay algunas cosas Como los monstruos O Que no están Bien llevadas Del todo Pero Pero sin duda Es algo Original Como poco Y bastante bien producido A ver si encontramos Una moto por aquí O algo Para hacer eso Lo dejo Si encontraría Una moto por aquí Bueno Pero ya tenemos La moto al otro lado A ver un segundo Vale Tenemos que seguir El camino Un segundo ¿Cuánto llevamos? A la mitad de peso Está bien Vamos a continuar así Vamos a continuar así Venga Vamos a pararnos un segundo Mira ¿Sabes qué? Estoy cansado Vamos a dejar el vídeo por aquí Y en el próximo vídeo Nos vemos Mientras arreglamos Y probamos la moto Así que Muchas gracias Por ver este vídeo Nos vemos en un próximo Hasta luego